Es el hombre dulce que viene Ah, pues no me queda mucho Uy, no, 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 no lo hagas No lo hagas Ah, bueno, si no tiene cooldown casi Bueno, pues estamos aquí, ya sabéis, podéis mirar en la descripción Para ayudarme con el link Que me han puesto en Fast2Play Que la verdad me haría mucha ilusión como Estar orgulloso, en general, no por otra cosa Por sentirme guay Conmigo mismo bien Motivado Y esto, el potencial no sale, eh Me sale de todas las plantas, de los minerales Pero de los animales le cuesta Jue, que si le cuesta Que me ahogo Lo bueno de los animales Que como veis las plantas dan mucho Pero dan solo en uno Y los animales dan en todo Mira, se han juntado aquí Todo esto está lleno de conejos Que dan comida Y son dos, dos, dos y dos Que son ocho en total Que en un cierto punto te puede venir bien Tener los animales así, ¿no? Puede ser No sé, eso habría que hacer Tendría que hacer un experimento ya Con mis conjeturas Vamos, por favor Que salga potencial Dios, si solo pido que salga potencial Uno, aunque sea Uno Joder Vamos a ver Aunque sea salga el segundo A ver Uy, lo he guardado Ah, no Toma Ciervos Ciervos Y ahora son tres, tres Y tres Y tres Que ya son doce Y doce, pues doce está muy bien Ochentas Esto ya llega a ochenta Ya es solo que lo cojan Ah, y tienen que ganar una guerra ¿Qué dices? Ah, pues a lo mejor no los mato Y dejo a ver qué pasa Puede ser que solo se conquisten Y que no hace falta destruirlo, ¿no? Sigo diciendo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde habré fallado? Joder, encima aquí salió potencial, ¿eh? Y aquí también tiene un potencial Y aquí Y lo que me ha costado que salga uno, ¿eh? Me cago en la leche Aquí no hay nada Ah, sí, sí, hay algo Están los arbustillos esos Dan diez de comida Y esto, claro Estos están mejorados ¿Se lo mejora un cactus? Esto no lo puedo mejorar perfectamente Lesser grow aspect Lesser grow aspect ¿Quién tiene de ese? Ah, este Pues vamos a ampliarlo, a ver En vez de cactus Que me da tecnología Que me dé comida solo Que claro De oro Ciento dieciséis O sea, esto da ochenta Y esto da treinta y seis Una barbaridad Una barbaridad A más Vale, vamos a ver Vamos a ver Tenemos que hacerlo, por favor Vale, esto ya lo tengo Necesito Mucho, mucha, mucha, mucha minería Pues vamos a ver Eh, no, 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 no Me cago en la helioparda Pues yo estaba ahí Y la helioparda Tú, esto Mejorate esto Y tú Gigante de las montañicas Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Una Cosa guay Una cosa guay Básicamente Necesito minería Saco Destroy Fordham Triven Fordram No sé cuál es el Fordram Porque a lo mejor Ni me conviene hacerlo ¿Sabes? Tecnología No necesito Ya paso los límites Así que voy a quitar este de diez Porque necesito ochenta Y si quito diez Pues se va a quedar en ochenta y uno Y me va a seguir dando bien Así que vamos a quitarlo Porque necesito Mucha minería Y me lo va a dar este Básicamente Topaz Topaz Y esto necesito un potencial Así que vamos a ver si hay suerte Claro, es que esto es lo mismo Me quedé antes en el ciervo Pues es lo mismo Exactamente lo mismo Veinticinco Y puedo coger veinticinco Claro, eso es lo único que tengo Me cago en Por favor, que salga potencial Crucemos los dedos Vamos, señor Vamos, vamos, señor Gol de señor Bien Ahí está Veintidós Veintidós Ha bajado hasta veintidós Y antes daba veinticinco, ¿no? Todavía puedo darle un poco más Hombre, y esto yo creo que es por Que por tiempo, ¿no? Van aumentando según Da veinticinco Bueno, ahora está bien Pero vamos, que no sé Antes daba igual A ver, que esto ya Ha aumentado muchísimo Esto puedo ponerlo aquí Puedo poner aquí Una mina de Dos pares A ver, bueno Y cuáles son los Fortram Fortam Estos no son Fortam son estos, entonces Fortam Pues, ¿qué os parece si lo destruyo? Para aumentar la del pantano Es que, claro ¿Cuál gusta más? Esa es otra Oh, potencia La ha salido Perfect Amazing Que te cagas Perfecto Ha salido A la primera A la primera A la primera El nivel 3 O sea, imagínate Si salen potencia Las 3 No, ya no Saldría una mina De dos pares Eh, y otra vez ha bajado No tiene sentido Yo creo que Si la van trabajando Yo creo que va a ser esa Pueden llegar a 50 Yo me estoy ya pasando Pero bueno Mejor que Tenerlo ahí Sin explotar El terreno Prefiero que lo exploten Mira, veis Ahora da 28 Que tenían que construir La cosa esa Oh, otra vez potencial A tope Ya que lo vayan haciendo Ah, mira Ya se hace Directamente 28 dan O sea Agüita Pues yo creo que Prefiero mejorar el pantano Fíjate tú Ahora cómo está Pues vamos a destruirlo Venga, toma el bolsaco Se me va de las manos Se me va de las manos Tampoco es que me gustara tanto Así que bueno Igualmente podemos hacer aquí Un océano Así que vamos a hacer Un océano aquí Ah, y esto por cierto ¿Qué tal ha salido Lo de las plantas? Que lo puedo mejorar Ah, 17 comidas Está guay Estos podían ponerse A construir otra cosa Que su límite Es mirar dónde está O sea, ya aplica Toda la montaña Y el principio De la siguiente O sea Vamos a hacer un océano Aquí Y tú Vas a hacer un Earthquake Aquí Y Por el poder Que ha sido otorgado Pues que hagan una nueva tribu Claro Y esto ya está, ¿no? ¡Ja! Y ahora ¿Quién puede coger este? Cualquiera, ¿no? A ver Pues que queremos mejorar ¿Veis? Ahí ya está Y no ha pasado nada ¿Qué ha pasado? Nada Luego que mejoren un poco Y punto A ver Este No me aumenta nada Porque es el que tengo Este me aumenta Eso Que no lo quiero Esto me aumenta Aquello Y esto me aumenta El toxic Así que vamos a pillarlo Con el del pantano Perdonar la tos Ahí Ya están creando esto ¿Qué necesitamos? Orito 15 Y comida 15 Vale Pues ya está Ya está hecho Esto ya está hecho Y yo creo Y yo creo que vamos a hacer aquí Un bosque Y vamos a hacer que esto Se amplíe bastante Se va a quedar un hueco ahí Que no vamos a poder hacer nada En ese hueco En este Bueno No pasa nada Ala Por este lado Se ha hecho Un Forest De repente Entonces hay mucho forest Ahora Prefiero Prefiero que no haya tantos forest Vamos a hacer un pantano Ahí En esta zona O no Es que el desierto Se me está quedando pequeño No 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 El desierto no quiero que me lo quiten Es que no Ahí me molesta Ahí me molesta No quiero No quiero que se me toque lo mío Claro Es que si mojas el desierto Se convierte Claro Por eso decían que no hicieras desierto Cerca de agua ¿Y qué pasa si yo lo pongo encima ahora? ¿Ganará el desierto? Eso lo veremos ahora A ver estos De momento Claro Si acaban de terminar esto No necesitan nada No sé cómo se Consigue esto ¿El ojito este ¿Para qué sirve? A lo mejor el ojito este Es mejor para que no Hagan guerras Pero sinceramente Ahora me da igual Que hagan una guerra Rise Mountain Aquí A ver qué pasa Eso es lo que quería Que por lo menos esto fuera desierto Vale Esto me da igual Claro Aquí ahora no deja pasar el agua Básicamente Pues lo podría haber hecho aquí La montaña Bueno No pasa nada Ah ¿Cómo van estos? ¿Están recogiendo el oro? Ah claro Porque no llegan Claro Tiene sentido Pues vamos a llevarnos este por aquí Claro No llegan Básicamente Porque no Claro Acaban de crearla No tienen Rango Los ciervos No los voy a quitar Voy a quitar uno de estos manzanos Nada más tengo aquí esto de tecnología Que tampoco llegan Llegan hasta donde la Donde la Fortaleza O sea Donde la frontera Vale Y aquí esto Claro Aquí esto Ya puedo hacer esto Que me puede mejorar Las plantas Y a lo mejor Claro A lo mejor No es que no necesito Tanta comida Pero mira Esta Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Qué plantas podemos hacer A ver tú Grandullón Vas a hacerme aquí Bueno Aquí está Que me da igual Tanto Monta Tanto Tanto Monta Ahí Y ahora mejoramos Esto Claro Es que no llegaban Por eso Y digo ¿Por qué no le avanzan? O sea Ya deberían de haberlo terminado Claro Pobrecillos Si no pueden hacer nada No llegaban Son nuevos ¿Le puedo dar dos a la vez? Ostras Potente Los dos Han salido Venga El último es Si sale potente Ya es la mejor mina Que he hecho Pero 27 está muy bien 27 así para empezar Esto Claro Ya llevan aquí Buena mina Buena mina Me gusta Y todavía no han hecho La Bueno Esto ya lo tienen que tener Ya casi hecho Ah Han llegado ya Pues ahora También pillan esto Ahora ya Mira Un abrasador del forest ¿Qué me das tú con esto? Nah Animales Paso Es que los animales No me compensan La verdad Mira Pues esto a lo mejor Lo pillo con el del océano Y este no me aumenta nada Porque es el que tengo Pues lo voy a pillar Con el del océano Para que me dé esto Y pueda los minerales Aumentarle Y me dan la Agüe Que no sé Que sirve El ojito ese No sé para que sirve Pero bueno Ahí está A ver Y esto es como ¿Qué necesitáis hijos midos? Porque es que estos No están avanzando ahora Se han quedado aquí encallados Porque mirar todo Ya mira como Avanzan de terreno Pero no No hacen nada Y si lo hago más mineral O sea Le pongo aquí Una gorra de minerales Vamos a hacerlo Venga Con dos narices Como he hecho con esto Que he puesto tres Pues aquí pongo el Uno, dos, tres Y cuatro Y me quedo tan ancho Vale Esto ya lo han terminado Vale Eso es perfecto Todavía esto no lo pillan Pero este sí Que por cierto Esta mina no está avanzada Ni nada ¿no? Ah sí Lo que pasa es que es una Es un poco cacafuti Pero bueno Veintiocho Queda mucho Pero bueno Está ya treinta A ver Luego hay que ir mejorando Porque por ejemplo Los tomates estos Todavía no puedo Ah bueno esto Es verdad que iba a mejorar esto Con tóxico Que ya tiene dos abrasadores este Por cierto Es el único que tiene dos ¿no? Bueno El de Océano Que lo acabo de pillar ahora A ver Ahora puedo hacer esto Ah y me da El agua este Animal nest Animal nest ¿Qué significa animal nest? Bueno esto tampoco puedo hacerlo Pero bueno Vamos a aumentar esto Esto vamos a llevarlo para acá A ver Ya estamos aquí Vale comida Yo creo que tenemos un poco de sobra Por este lado Es que hay un montón de comida 80 de comida Yo creo que me parece un poco excesivo Así que vamos a ponerle oro Para que sí que sea excesivo De verdad Vale ahora por favor Que salga potencia Aunque sea el primero Uy esto no lo hemos mejorado nada Si es que veis Lo he dejado un poco abandonadísimo Bueno un poco Bastante La verdad vamos a centrarnos Un poco más en el desierto Que Muy mal por mi parte Me cago en Que mal ha salido No esa la tengo que cambiar Lógicamente Esa no la podemos dejar Así como está Y esta Lo que no sé Como no me he dado cuenta Antes de que Daba poco Vamos Vamos a quitar esta Porque esta no me mola Ni un pelo Por lo menos quiero que sean de estos Aunque no sea la mejor Pero por lo menos que sean de esos De las De las últimas De las onyx esta Bien Ya veis Ya está Ahora yo ya soy contento Yo ya soy contento Yo ya estoy contento Madre Se dice Se habla así Se habla bien Y 34 pues que da Pues que muy bien Y todavía puede dar más Espérate Uuuu Cuarenta y uno Una mina Bravo Adiós a las cabritas Prefiero oro Soy de oro No ha salido Mierda No ha salido Potenciada Por favor Que este salga Potenciada Uno por favor Este Que si no tengo que hacerlo otra vez Jope Voy a tener que hacerlo otra vez Pues hay que esperar entonces A ver entonces Como esto ponía No se que de animal Vamos a ver Porque a lo mejor Esto no da Uy además Se salió dos potencias O sea Un pedazo de planta Flipa Puedo mejorar las ranas A Otters Y esta no puedo ponerse A esto Si Ah si mira Ah mira Claro Y puedo transformarlos En iguanas Y encima salió Potenciada Perfecto Ah pero claro Esto no da comida Ni nada No Bueno Ah mira Si que me lo da Lo que pasa es que no lo pone Pues hay una carita triste Bueno En donde estaban todos Tristes Y contentos Era aquí Ahora están Claro Ahora les he quitado comida Y pues están tristes Bueno pero yo creo que voy a añadir Ahora comida Además los cactus Estos no dan ¿No? Comida No no dan O sea Los cactus Los voy a quitar Porque tecnología Aquí en el desierto No necesitan Por lo menos ahora ¿Ha salido potenciada? Ah Que rabia Bueno Venga vamos Este si Este si Este si Por favor potenciado Potencialo Vamos Jope Otra vez Me caguen Me caguen Vamos a poner animales aquí Y esto Vamos a mejorar otra vez esto Uf Se están volviendo Cascarrabias Ahora os pongo comida Ahora os pongo más comida Por favor que salga potenciado Joder Bien Bien Ah bueno puedo echarle esto Vamos a echarle esto A ver que pasa Que a lo mejor Me compensa más ¿No? No Da uno más solo Bueno Tengo uno de estos Pero porque se están volviendo aquí todos tristes No entiendo Hombre mira ahora Las cabritas están pastando Por todos los lados Vaya mierda de cabras han salido Joder Si es que dan uno 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 Para eso dan también los otros Y aquí dan un montón Mirad todo lo que hay aquí O sea Se quejan de vicio Por quejarse No por otra cosa Venga por favor Que salgan potenciada esta Por favor Por favor Vamos Joder Uno potenciado Aunque sea uno Porque es que dan uno Pero no cuentan Ahí va Bueno pues que ataquen Pues eso es porque Se han puesto aquí todos Será por tanto oro A lo mejor se me ha ido un poco de las manos Vamos a quitar esta Es posible que se me haya ido las manos Pero yo soy el dios Yo soy aquí el gigante Los humanos tienen la culpa de todo Eso se sabe desde siempre Aquí juntamos las cabras Y que me den más Que sean unas cabras de mierda Los que me están saliendo Pero bueno Míralo Van a la guerra Y van a atacar a estos Pues yo creo que voy a defenderlos Con este En cuanto entren Todos Hasta luego Encima No sé si les va a dar O sea No, si les da De sobra además Se morirán todos, ¿no? Si, se mueren con retraso Pues no, no se mueren Me cago en ¡No se han muerto! Que no quiero que ataquen Bueno Si estos se defienden un poquito No pasa nada Sí, se han defendido Vale Me preocupo demasiado Está claro Vale Y aquí vamos a hacer animales también Porque Los cactus no dan Dan tecnología Y no quiero tecnología Bueno, o sea Por lo menos Respetan a los gigantes Ahí estoy bien Que me respetan a mí Como bicho Grande Que es normal Yo si veo un bicho Tan grande como esto Y que crean cosas así También lo respeto Me están saliendo Una mierda de animales Pero tremendos además A ver Yo estoy poniendo comida Para ver si se les pasa Pero no se les pasa No se les pasa nada Estoy poniendo aquí animales A saco Bueno, de momento No tengo nada que hacer En esta En desierto Quiero decir Aquí tengo Bueno, aquí ahora mismo Están a tope también Mira, ¿veis? Esto es tan contento Ah, y encima están más contentos Porque han vencido la guerra ¿No? ¿Estos cómo están? Estos también están tan contentos Y es que El del desierto No sé qué les pasa Están como resquemados ¡Ay! ¿Qué están haciendo? Destroy Frost Mouth Frost Mouth Son en el desierto, ¿verdad? Ah, pues no ¿Son estos? Pues no, perdona No voy a destruirles Esta tribu me encanta Tienen esto ya aquí montadito ¿Por qué quieren que los destruya? Esta gente está muy mal No quiero No, 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 no Prefiero perder el reto este El... Es que me gusta No me gusta Claro, como he hecho aquí otra montaña Pues no puede salir otro poblado Vamos, no sé cuántas ciudades pueden salir Que esa es otra Ah, mira Si lo pongo aquí Salen Un altar de sacrificio Los pick Ah, y me manda directamente Ah, mira Qué guay Es la que está peor Los pick Bueno, que está bajando Bien, me parece estupendo Yo creo que todo el mundo Esté contento Como buen gigante Vale, pues ahora mismo Bueno, pues ya está Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado de verdad Y nos vemos en el siguiente capítulo de Reus Nos vemos y hasta la próxima Adiós ¡Ostras! Esto... Ah, no, vale Me he equivocado Perdonar, perdonar Venga, adiós Venga, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!